Hola, ¿qué tal? Abacate con el río ¿El suelo se va? Sí, el suelo Claro Por la pista Te lo ves ya hasta su fin Andarás bien Por la 66 Depende De Chicago hasta L Son dos mil millas Más o menos podrás hacer Andarás bien Por la 66 Aba por St. Louis Aba por St. Louis Aba por St. Louis Subtanto creo como Esa bonita Que verás Amarillo galín Hasta México Alcanzas a mi sola No gritos en mora Grandes olas No pensé a verdad No es lo que quieras ver De este viaje Más o menos podrás hacer Andarás bien Por la 66 Andarás bien Amarillo galín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!